En un mundo con pocos refugios, algunos depredadores han aprendido que la mejor forma de sorprender a sus presas es nadar por debajo de la arena. ¡Suscríbete al canal! Por suerte para el gecko, este depredador no quiere reptiles. Se trata de un pez de arena, un lagarto que nada bajo las dunas para acercarse sigilosamente a los grillos. El gecko se ha encontrado con competencia. En la carrera de esta noche, el gecko ha salido vencedor.